Buenas noches Buenas noches Buenas noches Aún estamos vivos Y esa es muy buena noticia Tampoco, pero nosotros también Vamos a cantar Unas viejas canciones Hay muchos locales vacíos Y gente tirada en la calle La propiedad privada es un robo Para los que no tenemos un pavo Por los que no tenemos un pavo Por los que no tenemos un pavo Por los que no tenemos un pavo P Technical ¡Ocupa y resiste! ¡Ocupa y resiste allá! ¡Ocupa y resiste! Bueno... Aquí... Aquí encima del escenario tenemos gente de la que fundamos Olora Sobaco Jaime y yo allá por el 85 en la ocupación de Amparo 83 fue cuando nos conocimos conocimos al batería y fundamos el grupo y además está Luis de Tarzán con los que nos juntamos al cabo de unos años Olora Sobaco esto terminó allá por principios de los 90 y continuamos ya como Tarzán vamos a tocar también algunas canciones de la primera época de Tarzán pero seguimos con las viejas de manera rosa no, no lo entiendo no, no lo entiendo porque Franco murió de viejo no, no lo entiendo no, no lo entiendo fascistas en el gobierno no, no lo entiendo yo no lo entiendo yo no lo entiendo yo no lo entiendo hay tanto asesino a sueldo yo no lo sueldo yo no lo entiendo porque Franco está muerto bueno un tema de Tarzán la segunda época que tocó y recordarse por dónde y recordarse por dónde y y y y ¡Adiós! ¡Ya, ya, ya! ¡Te veo! ¡Dale! Si te cuentas la verdad, no me la digas que más Nunca te has envenenada, cuando la quieres usar Si has encontrado un plus, es que lo has buscado mucho A mi nada no me hace falta, por eso no busco ninguno Si te has encontrado alguien, que vaya pensando a ti Puedes estar bien seguro, de que vas a ser feliz Si te encuentro por la calle, estoy corriendo de aquí Puede que te mate un día, por ser un ser tal feliz Arriba! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!